Capítulo 1 Capítulo 1 Buenos días. Buenos días. ¿Por qué no me despertaste? Dormías tan tranquila. No puedo atrasarme hoy. Hoy nombran a la gente superior. La futura jefa debe alimentarse bien. Dudo mucho que elijan a una mujer para investigar un asesinato en serie. Ni lo dudes. Siéntate. Besos. Besos. Angélica. Oye. Y no olvides que hoy tenemos Goldick. Premio al mejor software del año. Nada especial. A las 7 en punto. Vestido de gala y por favor no te atrases. ¿Ganarás tú? Claro. Por eso te quiero. Ya te voy. Saludos al mejor informático del año. No me envidies. El próximo año te nominamos a ti. Hola. Galo, espérame. Angélica, ¿qué vestido te pondrás? Dudo entre el dorado y el verde. El dorado es corto y el verde... Tú misma eres oro. Perdón, tengo prisa. ¡Galo! El verde seguro. Gracias. De Krasnogorsk recibimos un caso pendiente. Un adolescente asfixiado en una correccional. Primero sospecharon de uno de los pacientes. Pero ¿para qué disfrazar al muchacho antes de matarlo? Encontré el caso del dueño de un restaurante, ahogado. También llevaba un disfraz, parece... No es una simple serie. Es un asesino ritual. El Comité de Investigación de la Federación de Rusia. De lo ritual habla la cronología y el modo de asesinar. La última víctima fue... Krasnogorsk una activista ecológica, una activista ecológica. Luchaba contra una planta química en Kapotnia. Hace 20 días la encontraron en un polígono industrial, intoxicada con agentes químicos y vestida de blanco. Tres semanas antes encontraron al agente judicial Prihotko, golpeado a muerte con una piedra. El cuerpo estaba en un bosque de Bitnoje, también vestido de blanco. Otra víctima hace tres meses es Mila Antonenko, una bloguera de educación sexual. Asfixiada con gases de escape en su propio automóvil a un lado de la calle Sholkovo. Disfrazada. Hace unos meses encontraron a Belesef, dueño de un restaurante, ahogado en el río Moscova, cerca de su casa en Rubliobo. Lo registraron como un suicidio, pero ¿no les parece extraño que un exitoso empresario se viste tan bien de blanco antes de ahogarse? Angélica, espera, no entiendo. ¿Qué pasa? Por la mañana teníamos tres casos y ahora ya son cuatro. ¿En qué momento pasó? Cinco. Contando el caso que encontró el agente Nikonov, el asesinato más antiguo, al menos de los que conocemos. Iván Simonov, de 15 años, enfermo mental, asfixiado en un asilo de Malachovka, también vestido de blanco, y al igual que los otros, estaba en una postura poco natural. Sí, casi todos los cuerpos han sido encontrados en una pose extraña. Por ejemplo, el cuerpo del activista Krasil Shikova estaba en un barril cabeza abajo. Las víctimas no habrían podido adoptar estas poses. Además, tres personas tenían en la sangre una sustancia psicotrópica a base de... A base de metilfenidato o ritalina. Un psicoestimulante, que también reduce la actividad motora. Es una sustancia difícil de detectar en los típicos análisis forenses. En cuanto a la cronología, al principio esperaba un mes, luego este intervalo se redujo a tres semanas, con lo cual puedo concluir que el próximo asesinato se realizará en unos días más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, al parecer estamos buscando a un hombre eslavo, de 30 a 40 años. El así llamado misionero adicto al poder. Se cree extraordinario. Habilidad intelectual elevada, bastante adinerado. Puede ser un hombre de familia ejemplar y buen especialista. Puedo suponer solamente que su trastorno proviene de la infancia, quizá de una familia inestable. Recuerden que los psicópatas de este tipo pueden parecer normales e incluso simpáticos. ¿Puede decir por qué mata? Creo que su compañera tiene razón. Sigue un patrón, un rito si quieren. Tal vez esté obsesionado con demostrar algo a alguien y deja ciertos mensajes sistemáticos imperceptibles a primera vista. ¿Mensajes? Deben poner atención a cualquier detalle. Aunque a primera vista parezca inútil para la investigación, traten de entender su sistema. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No me mate, por favor. Por favor, por favor, por favor. Ay, no, por favor, por favor, hablemos, hablemos. Así es, el caso es impactante y de mucho interés para los medios. Debemos tener mucho cuidado con la investigación y resolver esta situación pronto. Encabezará el grupo la mayor Angélica Becedina y determinará el plan de acción para los próximos días. Al final de la semana, el viernes, haremos un resumen. ¡Manos a la obra! Compañeros, el departamento operativo revisará tres casos. La bloguera, el agente y la activista. Nico Navillo nos encargaremos del dueño del restaurante y el adolescente. Revisen las cámaras, coches sospechosos, a los testigos y mucha atención a los detalles. Además, hay que hacer un examen forense de los trajes blancos. Hay que averiguar si son de un mismo lote, dónde se venden y, lo más importante, volveremos a buscar huellas biológicas del criminal. Hay que volver a revisar las evidencias que tenemos. Seguiremos hasta encontrar nuevos datos. Gracias a todos. ¿Sí? Dime. Hay mucho trabajo. No, no me he olvidado del premio. No te preocupes. Ay, lo sabía. ¿No alcanzas a cambiarte? Sí, parece que no podré pasar por casa. ¿Y puedo llegar un poco tarde? Le prometí a tu padre visitarlo. ¿Lo haré yo? Tengo algo de tiempo. No, él me está esperando. Quería enseñarme algo. Tal vez su nueva obra. Se pondrá muy triste si no llego. Tú sabes lo sensible que es. Sé que eres un ángel y un ángel necesita un plumaje apropiado. Así que ahora paso por una tienda y busco algo para ti. Llámame cuando estés llegando. No hace falta. ¿Para qué? Estoy bien vestida. Me tienes muy mimada. Bueno, los mimos después de la fiesta. Me nombraron agente superior para una serie de asesinatos. ¡Oye! Te felicito. Me das miedo. Ahora eres la jefa. Cariño, te dejo. Voy por el vestido. Besos. ¿Y si el experto tiene razón? Y hay detalles que parecieran una tontería, pero forman un sistema. Mensajes. ¿Crees que el asesino tiene un chat con nosotros? Ah, perdona. Contigo. Ahora eres la jefa. Pablo, no es una competencia. Es nuestro trabajo y da igual quién lo dirige oficialmente. ¿Crees que me hace feliz tener cinco casos pendientes? Mira. Este es el auto de la bloguera Mila Antonenko. ¿Lo ves? Veo que no había lavado su coche antes de morir. Y en el espejo sucio se ven dos cruces y tres palitos. ¿Qué es esto? Es el 23 en números romanos. No hay sistema. Bien. El agente judicial golpeado con una piedra. A su lado hay un palito, una hoja, otra hoja. Angélica, es un bosque. Allí todo es así. No, mira, fueron colocados un palito, una hoja, otra hoja, dos palitos y una hoja. Es cien. Cien y once y un cero. Si lo pasamos al código binario, resulta setenta y ocho. Es absurdo, Angélica. Absurdo. Qué hojas, qué palitos. ¿Tu marido informático influye tanto que ves el código binario por todos lados? ¿Qué tiene que ver mi vida privada? Antes era nuestra vida. En el trabajo y en lo demás. Ahora es solo tuya. No dudaste en separarla de la mía. Pablo, hace tiempo que la separé. Hace tiempo que la separé. Cada logro mío, tú lo veías como si fuera un insulto personal para ti, ¿sí? No me decías a la cara que una mujer no puede ser agente, pero eso pensabas. Reconócelo. Es cierto, has cambiado. Y sí, creo que no eres capaz de dirigir la investigación ahora. Oh, gracias, gracias. No hagas esperar a un viejo. Cuéntame, ¿cómo va tu vida, hija? Cuéntame. Mucho trabajo. Y en casa todo tranquilo. A ver. Leonidas crea un ambiente idílico. Le manda saludos. Gracias. Eso está bien. ¿Nuevas piezas en su colección? ¿Sabes? Hace unos días me compraron tres muñecas a la vez. Entonces mi teatro de títeres quedó algo huérfano y tomé la decisión de reponer mi colección. Es fascinante. Ah, si no fuera por esta afición, ya habría muerto. Es lo único que me da fuerzas. Como si el tiempo continuara su marcha. Como si nuestro teatro de títeres siguiera funcionando y mi vera estuviera viva. Don Iván, somos su familia, Leonidas y yo. Tú eres lo mejor de nuestra familia. Voy a hacer el té. Don Iván, ¿puedo elegir y comprar una muñeca para mí? Oh, no, 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 no. Todas estas piezas no lo merecen. Si me permites, haré algo especial para ti. Mi mejor obra para la mejor y más bella muchacha del mundo. Estaré muy orgullosa. Gracias. Tantas cosas nuevas. Parece que estoy aquí por primera vez. ¿Y esto qué cosa es? Ah, esto. ¿También lo hizo usted? Leonidas dice que mis obras, mis fotos, necesitan un fondo, una textura. Una noche que no podía dormir, hice este cielo nocturno. Don Iván, es fantástico. No, no me elogies. Son solamente cálculos geométricos, nada de inspiración. Por separado, no son más que líneas y figuras. No te imaginas lo mucho que nuestro mundo depende de la geometría. Lo siento, no puedo contestar ahora mismo. Deje un mensaje después de la señal. Gracias. Perdón, sé que me estás esperando. Voy muy retrasada. Estaré en media hora. Perdón, sé que me estás esperando. Perdón, sé que me estás esperando. Ruta trasada. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Cariño, no me enfadé porque no llegaras. Me dan igual estos premios. Por favor, llámame y dime que estás bien. Estoy muy preocupado. Todos estamos preocupados. Angélica, llámame. El teléfono al que llama está apagado o fuera de cobertura. Angélica, te pido que me llames a casa. Llámame, ¿sí? Te lo suplico. ¿Cómo estás? Angélica. ¿Quién es? ¿Dónde estoy? Soy yo, Angélica, cariño. ¿Qué te pasa? Oye. No me toques, por favor. Oye, ahora te lo explico. Hace tres semanas sufriste un trauma en la cabeza. Luego estuviste en coma y te despertaste. No. Ven aquí, mi amor. No, por favor, no me toques. Quiste sus manos. ¡Socorro! Cariño, soy Leónidas. Soy Leónidas, tu marido. No lo conozco. Angélica, soy Leónidas, tu marido. ¿Qué? ¡Socorro! ¿Qué? ¿No me recuerdas? ¿No me recuerdas? ¡Leónidas! Oye, pare. ¡Angélica! ¡Pare! ¡Soy tu marido! ¡Leónidas! Angélica, todo está bien. Todo está bien. Todo está bien. Ahora voy a hablar con su marido un momento. Todo está bien. No entiendo nada. Tranquila. Todo está bien. No entiendo qué pasa. Leónidas, otra vez lo mismo. Le he advertido muchas veces. Los primeros minutos son los más importantes. Los más complicados. Lo principal es no causarle daño. Sí, esto se va a repetir cada día. Sí, ella se va a asustar al verlo. Sí, ella tendrá que empezar desde cero una y otra vez. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Usted me dijo que tiene amnesia. Y que debo asumirlo. Bueno, pues ya lo asumí. Dígame, ¿cómo le voy a explicar cada día quién soy? Ayer, hoy, mañana adentro. Como si fuera un extraño. ¿Qué dice? Por el contrario, usted es la persona más importante para ella. De usted depende cómo va a percibir el mundo. Repitamos otra vez, Leónidas. La memoria de Angélica retiene solo los acontecimientos del día corriente. A medianoche se borrarán. Simplemente no recuerda a quien la visitó ayer y mañana olvidará que usted la visitó hoy. Pero eso no significa que no sienta nada por usted. Entienda, tiene que ayudarle a reconstruir su vida con el mayor cuidado posible. Esto no es vida ni un juego. Esto es absurdo. Creo que es hora de recurrir a la terapia de choque. Voy a dar de alta a Angélica y la mandaré a casa. ¿Cómo que la da de alta? ¿Cómo es que yo no podré con ello? Tranquilo, no se preocupe. No podré. Todo estará bien. No podré con esto. Sí podrá. Seguramente lo hará todo bien. Un ambiente familiar, los colegas, los amigos, sus cosas favoritas tendrán un efecto positivo. Su deber es ser absolutamente sincero con Angélica. Porque su condición puede influir mucho en el concepto familiar. Tiene por delante un gran trabajo. Va a llevar un diario y escribir notas. Quién es, qué y cómo tiene que hacer las cosas. Va a hacer fotos de lugares importantes que suele visitar. El supermercado, el banco, la peluquería, de la gente con la que se comunica. Anotar el nombre de su vecino e incluso del perro. Todos con los que usted suele relacionarse. Seguramente se le va a olvidar algo. Alma, mi doctora. Es imposible apuntar y memorizar absolutamente todo. Incluso en un estado normal. Por eso, cada mañana suya, usted va a empezar con las palabras. Me llamo Angélica, no recuerdo nada y esto es normal. Y solo después, paso a paso, comenzará a responder a todas sus preguntas. ¿Quién me asaltó? ¿Por qué? ¿Cree que eso es importante ahora? Ahora, supongamos que recuerda quién fue, en qué nos ayuda, qué va a hacer. ¿Vengarse? ¿Castigar? Eso no le devolverá la memoria. Usted dijo que yo soy agente de policía. Ese puede ser un motivo. Sí, vamos a centrarnos en lo más importante. Y trataremos de revivir su memoria para que pueda volver a la normalidad pronto. Angélica, usted va a venir a sesiones cada semana de neuroterapia. Juntas lo superaremos. ¿Ese es mi auto? No, cariño, es el mío. Mira, ahí está. Me parece que sé conducir. Sí, conduces muy bien. ¡Esperen! ¡Esperen! ¿La conozco? No, es una desconocida, sube. Por favor, un momento. Espera, lo arreglo. ¿Quién es usted? Me llamo Margarita Ruth. Soy reportera del lugar del crimen. ¿Puede contestar un par de preguntas? No. No estoy hablando con usted, señor. Señorita, dije que no. Dígame, ¿es verdad que en Moscú actúa un asesino en serie? El fongil atacó. ¿Dónde sucedió eso? Señorita. Sus compañeros ocultan la información de los medios. Señorita, si se acerca a mi mujer una vez más... Ya lo verás. A ustedes no les importa la gente. Solo el amarillismo, ¿no? ¿Todo está bien? Sí, cariño. Todo perfecto. Vamos. ¿Cuánto llevamos casados? Medio año. Casi. Cinco meses. ¿Fuimos felices? ¿Juntos? Yo mucho. Espero que tú también. No lo recuerdo. Lo siento. Leonidas. Leo. Esta reportera... Sí. Dijo que no hablan con ella porque la investigación continúa. ¿Tú sabes algo sobre eso? ¿Ellos te dijeron algo? No. Ellos no me informan de nada. Pero tenían que interrogarte. Ellos buscan a la persona que me asaltó. Pero no lo hicieron. Si es necesario, yo estoy listo. Cariño, ahora lo principal para mí es tu salud. No me importa en absoluto la investigación, tu trabajo y el mío. No hay nada más importante que tú. Prometo hacer todo para que te recuperes. Yo te quiero. Y no pienso abandonarte. Es tu celular nuevo. El antiguo se lo robaron con el bolso cuando te asaltaron. Gracias por preocuparte por mí. Gracias por preocuparte por mí. Dame eso. ¿Vas a cenar? ¿Dónde están mis padres? Fallecieron hace cinco años en un accidente. ¿Y amigos o amigas? La verdad es que no sé. Tienes muchos conocidos, pero amigos íntimos... Nos llevamos bien con nuestros vecinos. Galo es mi compañero de trabajo y Tania es su mujer. ¿Cómo nos conocimos? ¿No recuerdas? Es una historia de un gran amor. Yo estaba sentado en un bar esperando a un cliente. Mi padre me pidió que le entregar una cosa. Y de pronto te acercaste a mí. Pues... Aquella noche perdí un negocio... Gracias a ti. Gracias. Y de pronto. Muy bien. ¡Gracias! Soy un experto en la etiqueta de bares. ¿Tengo que invitarle una bebida? ¿Sí? No. Te entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Cásate conmigo. Es una propuesta muy interes... ¿Soy tan... imprudente? ¿Enseguida te llevé a mi casa? Eres impredecible. Impulsiva y diferente. Me enamoré a primera vista. Me asusté un poco al saber que eras policía, pero pensé que me encontrarías donde fuera. Así que no hay manera. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Dónde trabajas? Es muy aburrido. Tengo una empresa que desarrolla software e instala equipos de computación. Bla, 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 bla. Nada interesante. La empresa es grande. Abrimos en un momento oportuno. Así que no nos falta el dinero. Yo recuerdo... recuerdo esa música. No. 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 Angélica, oye, cariño, ¿qué te pasa? ¿Estás mal, cariño? Angélica, Angélica, cariño, oye ¿Dónde estoy? En casa ¿Quién es usted? Soy yo, Leonidas, tu marido, amor ¿Quién es usted? ¡Gracias! Me llamo Angélica, no recuerdo nada y es normal. Leónidas, mi marido. Hola, mi vida. ¿Despertaste? Hola, Leónidas. Las zapatillas están limpias. Voy a salir a correr. A mí me gusta correr. No, creo que no. ¿Qué me pasó? Te golpeaste la cabeza y perdiste la memoria. Esperamos que sea temporal. ¿A qué me dedico? ¿De qué trabajo? Jurista, eres abogada. Trabajas en el Ministerio del Interior. Nada especial. Bueno, me voy. Angélica Becedina fue herida. Caso de Angélica Becedina, Grupo Especial del Comité de Investigaciones de Rusia. La agente superior Becedina, que trabajaba en el caso de asesinatos de serie en Moscú y otras regiones, fue dada de alta del hospital ayer después de tres semanas. Como recordarán, la mayor Becedina sufrió un trauma cerebral al ser atacada por un desconocido. No tenemos información más detallada. La propia Becedina se negó a hacer comentarios. El público está privado de datos fidedignos tanto sobre los asesinatos como sobre las personas que investigan estos delitos de gran resonancia. ¿Por qué mentiste sobre mi trabajo? Lo siento. No creí que fuera importante. Estás bajo control médico y nadie sabe hasta cuándo, Angélica. Soy agente superior. ¿Crees que eso no es importante? Creo que trabajaba en algo serio y ahora no soy nadie. ¿Por qué me engañas? Tu vida no se acaba allí. No solo tenías trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo. ¿Me explico? Sabes que prometí estar contigo en las buenas y en las malas. Tengo que protegerte de todo lo que te pueda afectar, de todo lo innecesario. Quiero volver al trabajo. ¿A qué trabajo, Angélica? ¿Acaso te acuerdas en qué trabajas? ¿Crees que tal como estás puede ser muy útil? ¿Crees que te van a aceptar así nada más? Angélica, lo siento, pero lo más probable es que te vayan a cesar del cargo. Oye, ahora solo tienes que cuidarte, cuidar tu salud. Déjame llevarte al médico. Quiero dar una vuelta. Bueno, yo te acompaño. No, quiero estar sola. Yo voy contigo. No me sigas. Angélica. Que no me sigas. Lo siento. ¡Así, no! ¡Así, no! ¡Así! Angélica. ¡Vecedina! ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? ¿Qué te pasa? No lo conozco. Soy Pablo Nikonov. Trabajamos juntos. ¿No te acuerdas? No me acuerdo y no sé si debo hablar con usted. Trabajamos en el mismo departamento y en el mismo caso. Bien, si me cuenta más detalles, le creeré. Bien, pero por favor, deja de tratarme de usted. Correcto. Creo que leí algo de eso en internet. En internet hay de todo. ¿Puedo? Sí, claro. Dime, ¿lo que tienes es grave? Ligeros problemas con la memoria. Temporales. Te quise visitar en el hospital, pero no me dejaron verte. Tu celular no funciona. Pensé que tu marido te daría otro, pero no. Y por eso estoy aquí. Gracias. ¿Me esperan aún en el trabajo? Ah, claro que sí. Yo temporalmente soy agente superior. Tenemos nuevos datos. Poca cosa. Pero todos te están esperando. Entonces vamos. ¿A dónde? Pues aquí es donde te encontraron. A las ocho de la mañana. Es un atolladero, no hay casas, no hay nadie. ¿Quién me encontró? Unos escolares que no fueron a sus clases. Creían que aquí nadie los vería y, de repente, apareces tú. Al menos no corrieron. Llamaron a la ambulancia y a la policía. Sufriste un trauma cerebral y tenías hematomas por todo el cuerpo. Pero no por haber peleado, sino por la caída. ¿Yo me caí aquí? No, al parecer te caíste en otro lugar, pero te trajeron aquí. Esperaban que nadie te encontrara. La sangre era solo tuya, ninguna huella del criminal. No tenías ni el bolso ni el celular. Tu coche estaba a una cuadra de aquí. ¿Qué demonios hacías aquí? No tengo ni idea. ¿Y para qué tomas tantas fotos? Ah, ya sé, es tu nuevo método. Pensamiento asociativo, imaginación. Es lo que me falta a veces. Me olvido de cosas. Necesito hablar con nuestro jefe. ¿Con Haritonov? No sé, ¿él toma las decisiones? Pues al menos eso cree. Quiero volver al trabajo. El comité de investigación. Señor Haritonov, aquí está nuestra besedina. Angélica, este es el señor Haritonov. Nikonov, creo que besedina aún recuerda quién soy. Y no creo que algún día me olvide de su bella efigie. Lo siento, pero no hemos logrado encontrar a la persona que te atacó. El caso es confuso y no hay un vínculo claro entre el asalto y nuestro caso de la serie de asesinatos que, por cierto, no avanza. Señor Haritonov, por eso estoy aquí. Permítame volver al trabajo. ¿Tan rápido? ¿Cómo te encuentras? Estoy cada día mejor. Ajá. ¿Ya te dieron de alta? Aún no, pero estoy segura de que falta poco. No, no, así no puede ser, imposible. Es una institución seria. Todo se hace de forma oficial. Primero, te recuperas, te dan de alta, pasas el examen médico, me traes el certificado que diga apta para el servicio y bienvenes. Señor Haritonov, ¿podemos hablar a solas? Angélica, espera en el pasillo, por favor. Ando. Angélica, me alegro volver a verla. Justo estoy preparando un informe más completo con nuevos datos. ¿Podría ayudarme con la cuarta víctima? Ahora, tengo dudas sobre el arma que usó. Al principio, el criminal evitaba mancharse las manos y de repente decide utilizar una simple piedra. Le pido hacer una exclusión y permitir que B. Sedina vuelva al grupo, aunque sea de forma no oficial. Es lo que necesita en este momento y se recuperará más rápido. Debemos apoyarla. Estoy seguro de que puede ayudar a la investigación. Pablo, tú antes no pensabas así. Siempre me decías que Angélica no podía dirigir, que no debía trabajar en las investigaciones, que era una mujer emocional y desequilibrada. Espero que eso quede entre nosotros. ¿Y los informes también deben quedar entre nosotros? ¿Con la lista completa de sus fallas? Todo el departamento está al tanto y creo que ella tampoco lo ha olvidado. No entiendo cómo pueden seguir trabajando como si... Señor Haritonov, esa es la razón. Entendí que estaba equivocado. Se lo pido bajo mi responsabilidad. Creo que ya entendiste que no cumples tus obligaciones. ¿Y quieres trasladar el caso a una mujer frágil, que además aún está enferma? Bien hecho. Bravo. Eres un genio, Pablo. Despediré a los dos si algo sale mal. ¿De qué te ríes? Tu uniforme está en juego, Nikonov. Vete, ve a trabajar. A sus órdenes. ¿Por qué escapaste? Haritonov... Tienes razón. Todos tienen razón. Soy una inútil, no apta para el trabajo. Te voy a desacreditar. ¿Qué estás diciendo? Acabo de lograr que vuelvas al trabajo. Pablo, estoy muy mal de la memoria. Ya lo sé, lo arreglaremos. No, yo te mentí. Yo olvido todo cada medianoche. Mañana no recordaré lo que pasó hoy. Como en una película. Maldita sea. Diga. Voy para allá. Ven, tenemos otro cadáver. No, no. Ya deja ese ánimo. Aún queda mucho para la medianoche. Vamos a utilizar este tiempo al máximo. Vámonos. Un hombre de unos 30 años. Muerto de quemaduras. Estaba vestido de blanco. A juzgar por las huellas del fuego, la ignición se produjo allí. Hay muchas huellas de gasolina. Parece que envuelto en llamas se movía por el territorio. Al parecer tratando de apagar el fuego. Lo trasladaron aquí ya muerto. ¿Hay testigos? Es un sitio abandonado. Un viejo polígolo industrial. Es poco probable que alguien lo haya visto. El cuerpo fallado por un vagabundo. Lo detuvimos por si acaso. Cerillas. Eso es raro. Seguro que le prendieron fuego en otro sitio. Reúne al grupo. Tengo una idea. Antes de que te asaltaran, tú tenías una teoría relacionada con los dígitos. Reúne al grupo. Estudiaremos todo. Reúne al grupo. Capítulo 2 Antes de que te asaltaran, tú ya tenías una teoría relacionada con los dígitos. Reúne al grupo. Estudiaremos todo. Vamos desde el principio. La primera víctima fue el adolescente. Fíjense en la postura. Parece que se tapa la cara con la mano. Los dedos están abiertos. Así fueron puestos cuando ya estaba muerto. Es un gesto determinado. Supongamos que cinco dedos es el número cinco. Ahora, la segunda víctima. Ella es autora de un blog sobre sexo. En el auto vemos la cifra 23 en números romanos. En el tercer caso, el dueño del restaurante ahogado. Aún no hemos encontrado una clara señal, pero en el cuarto caso, el agente judicial matado con una piedra. Se puede suponer que a su lado está el número 78. Y les recuerdo que es solo una teoría y bastante extravagante que el asesino nos da señalos. Creo que concuerda con el perfil de nuestro personaje. Personas así a menudo están obsesionadas por símbolos, emblemas, cifras que para ellos se asocian con recuerdos emocionales vividos. Supongamos que el criminal codifica los asesinatos. Entonces hay que aclarar los casos del dueño del restaurante y del activista, la víctima 5. Les recuerdo que fue intoxicada con una sustancia química, el cianuro de sodio, en la fábrica contra la cual protestaba. ¿Qué número puede ser? Tal vez dígitos de la fórmula química o de la tabla periódica. Hay que estudiarlos muy bien. O simplemente el número del barril en el que la metió después de matarla. 101. Bien, 5, 23, número desconocido, 78, 101. Y la víctima de hoy bajó el número 211. Es una progresión. Tenemos que entender el patrón y así llegaremos al asesino. Puede ser el número de casa, del apartamento, coordenadas o un fragmento de teléfono. Parece que entre 101 y 211 debe haber más números. La diferencia es demasiado grande. O cualquiera que sea el patrón de esta secuencia. ¿Cree que hay más víctimas que aún nosotros no hemos encontrado? Identificamos a la víctima de hoy. Estaba en nuestra base de datos. Grigory Razumov, 31 años. Hace dos semanas salió de la cárcel, condenado por tener sexo con una menor de edad. No encaja en la lista de nuestras víctimas. ¿Tenía familia? Era huérfano. Tenía un apartamento en Reutobo. Por cierto, encontramos huellas de neumáticos en el lugar del crimen de un auto ligero. Los neumáticos son de una marca vietnamita. Estamos buscando dónde se venden y qué autos lo utilizan. Cerca del río donde se ahogó el empresario había algo parecido. Ajá, mira. Son iguales. Busquen el auto en primer lugar. Entendido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Quieres ir a casa? No. Quiero ver otra vez el interrogatorio de los testigos. Y prepararme para mañana. Iremos al departamento de Razumov. ¡Gracias! 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 Me llamo Angélica. No recuerdo nada y es normal. Eso es imposible. ¿Pablo? No podría haberse ahogado. Mira, es el interrogatorio de la mujer de Belesef, el empresario ahogado. Además, él era muy cuidadoso con la higiene. ¿Por qué habría ido a nadar a un río sucio en octubre? Entonces dígame, señora Belesef, ¿hubo algo fuera de lo normal? No, más adelante. ¿Fuera de lo normal? ¿Se ríe de mí? Todo esto es terrible y anormal. Acabo de perder a mi marido. ¿Le parece normal? Está bien. Un poco más. Dígame, ¿recuerda si hubo algún suceso antes o después de la muerte de su marido? Nada en especial. Aunque... Ahora. Después de que encontraron a Pedro, alguien me envió 55 rosas y condolencias anónimas, lo que es muy extraño porque oficialmente nadie sabía de su muerte. La cifra. Y la cantidad es extraña. ¿Qué opinas? ¿Puede ser el número de Belesef? Parece que encaja en nuestra secuencia. ¡Puede ser el número de Belesef? ¡Apulio! 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 Mañana te despertarás y a lo mejor no recordarás que hoy has logrado un gran progreso en la investigación. Y yo, tu amigo Pablo, te lo contaré todo como siempre con bromas, ya sabes. Eres toda una heroína. ¿Por qué sabía que te vería a ti? ¿Quieres ajustar cuentas o me dejas pasar? Todo un caballero, ¿no? Ayudaste a una mujer, la llevaste a la oficina. Hiciste que se sintiera importante. Te da lo mismo que pueda ser peligroso para su salud. Que pongas en completo riesgo su vida mientras buscas acostarte con ella bajo pretexto de trabajar. Hazlo, adelante. Al despertarse, no recordará nada. Esta vez perdiste tu oportunidad. No dejaré que te acerques a ella. Ni hoy, ni mañana, ni cualquier otro día. Espero no verte nunca más en nuestra casa. Nunca más. Adiós y no vuelvas. Adiós y no vuelvas. ¿Sigues espiando? Imagínate, está mal de la cabeza. Y no le faltan galanes. Parece que a algunos les gustan las locas. Déjala en paz. ¿Crees que no sé qué tan bien la estás espiando? ¿Acaso no veo cómo la tratas? ¿Y si Leonidas se entera? Si le dices algo, te mato. Este mensaje lo escucharás por la mañana. Espero, antes de que tu marido te diga que no puedes trabajar. Angélica, no podremos sin ti. Es tu investigación. No permitas que nadie decida por ti. Llámame y te lo cuento todo. Que tengas un buen día. Cariño, ven aquí. Buenos días, mi vida. No tengas miedo, soy Leonidas, tu marido. Perdiste la memoria y cada mañana te cuento lo mucho que te quiero. Hoy, hoy pasaremos juntos todo el día. Me siento muy feliz. ¿Quieres desayunar? ¿Dónde está el baño? Trabajo en la policía. Llevo una investigación muy importante. Mañana te despertarás y a lo mejor no recordarás que hoy has logrado un gran progreso en la investigación. Yo, tu amigo Pablo. Hola. Para empezar, te recuerdo que me sueles llamar, mi querido jefe. Pablo, tengo miedo. No recuerdo quién soy. Su voz me suena muy familiar. Lo tengo apuntado como un compañero y amigo en quien sé que puedo confiar. Por favor, ayúdeme. Oye, en una hora estaré en la entrada a tu barrio. No le digas nada a tu marido. Te esperaré lo que sea necesario. ¿Nos vamos a desayunar? Angélica, prometí hacer para ti todo lo necesario e incluso más que eso. Déjame ayudarte. ¿Por qué me tratas como un extraño? Bueno, sé que es por tu malestar. Pero, Angélica, dime, ¿desde hace cuánto tiempo tu trabajo es lo más importante en tu vida? Más importante que nuestra familia, más importante que yo y nuestro futuro. Leonidas, por lo que entiendo, antes no tenías nada en contra de mi trabajo. ¿Qué es lo que ha cambiado? Lo que pasa es que nunca me gustó tu profesión, comprende. Nunca. Siempre quise que tuvieras un trabajo normal propio de una mujer. Que pudieras respetarme y que también contaras con mi opinión. Que pudiéramos viajar, pasar las tardes juntos para que no me sintiera un mandado. Angélica, parece que soy una mascota al servicio de una generala. Pasaremos esta tarde juntos. Ahora tengo prisa. No irás a ningún lado. No te lo permito. No te lo permito, Angélica. ¿Pelearás con la generala? Por lo menos yo te llevo. Ya pedí un taxi. Sí. ¡Angélica! ¡Angélica! ¡Espera! ¡Espera! ¿Quién es usted? ¿Es una broma o qué? ¿Estás tan mal de la cabeza? ¿Nos conocemos? Y yo pensaba que Leonidas estaba exagerando. Soy tu mejor amiga, vivo enfrente. ¿Vamos? Tomamos algo, te cuento las últimas noticias. Disculpe, tengo prisa. Angélica. ¿Qué pasa? ¿Estás enojada? ¿Puedo pasar? ¿Te peleaste con Leonidas? Es normal, nosotros también nos peleamos mucho ahora. Se va por la noche, vuelve todo agitado, creo que tiene una amante. ¿En qué puedo ayudarla? Angélica, tú eres agente. Ayúdame, por favor. Contrata a algún muchacho inteligente que pueda rastrear a mi marido. ¿Rastrear a quién? ¡A mi marido, Galo! ¡Angélica, Angélica! ¡Ayúdame! Usted es Pablo, ¿verdad? Sí. Perdón por haberme tardado, se me cruzó una vecina loca. Me alegro de que hayas logrado escaparte. Sí, también lo creo. ¿Estás lista para trabajar, mi querida jefa? Vamos ya. Al salir del orfanato, Grigory Razumov recibió del estado un pequeño apartamento. Allí vivió 15 años, sin contar la cárcel. Los chicos trataron de hablar con testigos, pero casi todos los ebrios le temen a la policía. Razumov realmente se diferencia del resto de las víctimas. No tenía información ni contactos sociales. Bueno, tampoco sabemos qué tienen en común. ¿Cómo los elegía? No a cualquiera lo drogaba así de fácil. Hay que llenar el protocolo de la visita y luego registrar el inventario. Algo recuerdo de mis apuntes. Así es más rápido. ¿Pasa? ¿Qué hacen? Ya llamé a la policía. Nosotros somos la policía. Pensé que eran unos ladrones. ¿Cuándo me permiten enterrar a Grigory? Cuando termine la investigación. ¿Puedo llevar flores al lugar donde lo mataron? ¿Poner una vela? Él no puede estar así. ¿Y quién es usted, señora? Su amiga. Ajá. Casi soy de su familia. ¿Cómo? Era un hombre muy solitario y nunca supo encontrar realmente su camino en la vida. Yo le ayudaba. A veces le cocinaba una sopa o cosía un botón. Ahora pienso que si yo lo hubiera atendido mejor, como si fuera una madre o algo así, esto no habría sucedido. Terminó en la cárcel por error. Ah, ¿por error? Como siempre. ¿Y cómo? Lo encarcelaron por violación. Pero díganme a quién no. Se le puso enfrente una muchacha desvergonzada. Desvergonzada. Tenía pechos grandes. Estaba pintada como aparentaba unos 30 años. No menos. Empezó a vivir con él y en un mes resultó que era una niña de solo 15 años. Se había escapado de su casa. Sus padres la encontraron, la llevaron a su casa y denunciaron a Grigory. Unos días antes de morir, él me regaló un juguete que encontró en Internet. Le costó mucho dinero, pero aún así, lo compró. Me acompañará siempre. ¿Nos enseña el regalo? Sí, claro. Aquí está. Papá, ¿estás ahí? Sí, Leonidas. ¿Dónde puedo estar? Ajá. Oye, papá. Hola, hola. Pensé que no sales de casa nunca. ¿Quieres dar una vuelta? No, no, no. Me siento mejor aquí con mis amigos. Bien. ¿Y qué te parece mi nueva muñeca? ¿Nueva? Ajá. Parece viva. ¿Sabes? De pequeño pensaba que tus muñecas por la noche se despertaban y atacaban a niños pequeños. ¿Cómo está nuestra princesa? ¿Sabes? Ni siquiera los médicos saben si recuperará la memoria. Me trata como a un extraño. Totalmente. cada día pienso cómo hablarle y qué decirle para no asustarla. Todo saldrá bien. Sí, todo saldrá bien. Vengan juntos a visitarme. Tomamos té, conversamos, miramos las fotos, les leo un libro. papá, por favor, no te metas en esto ahora. ¿De acuerdo? Yo mismo lo arreglaré. Casi todos los datos aportados por los testigos por ahora ya están en el expediente. ¿Y el automóvil? Encontramos al distribuidor de neumáticos, se vendieron unas 300 piezas. Ahora buscamos en qué almacenes se vendieron y en qué autos se utilizaron y hay buenas noticias. Son pocos los autos que pueden utilizar estos neumáticos. Aquí está la lista. Ruedas de radio pequeño, pero bastante anchas. Al parecer es de un coche deportivo, pero bastante potente. Perfecto. ¿Qué pasa con los trajes blancos con los que viste a las víctimas? Les recuerdo, hemos determinado que todos los trajes son del mismo lote. Hay sustancias químicas en el tejido iguales, eso significa que se guardaban en el mismo sitio. ¿Lograron identificar al fabricante? Así es. Uniformes de defensa se producen más de 2,000 trajes al año en este país. En su mayoría se venden en plantas químicas y otras industrias nocivas. Tenemos la lista de suministros. Hemos examinado 9 de 12 compradores, pero todo lo tienen muy controlado. Los trajes se utilizan, no ha habido robos ni ninguna pérdida. ¿Me pueden explicar por qué tardamos tanto en realizar estas simples tareas rutinarias? No tenemos tiempo. Hoy terminamos de examinar las plantas químicas. Ustedes irán a esta fábrica. Nikonov y yo nos encargaremos de las otras. Angélica, un segundo. Son dos extremos de la ciudad. Si vamos juntos no nos dará tiempo. Por eso digo, cada uno de nosotros va a una fábrica. ¿Y vas a ir tú sola? Sin problema. Señores agentes, no se levanten. Un periódico de la prensa amarilla critica nuestra investigación y dicen que nuestro grupo es incompetente, que no cumplimos con la ley y hablan de complot. ¿Alguien podría explicarme qué significa todo esto? Hola, buen día. Hola. Tiene usted cinco minutos. ¿Qué quiere saber? ¿Por qué tampoco? Es que solo tengo cinco minutos. Su generosidad no va más allá. Bien, probemos de otra manera. Gracias. Ante todo, ¿cómo está su esposa? Bien, gracias. ¿Lleva la investigación oficialmente? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? No me interesa que se dedica mi mujer en su oficina. Angélica no... no entiende nada de mi oficio y yo soy un total ignorante del trabajo de la policía. Así funcionamos. ¿De qué hablan entonces? de muchas cosas. De arte, de literatura, teatro. ¿Y así cada tarde? No. Podemos ver una película abrazados. ¿Y cuántas películas cree que van a ver? No entiendo su ironía. Me parece que un agente del nivel de Angélica Bécenida no tiene mucho tiempo para estar en un sofá con su marido y abrazados, ver películas cada noche. Claro, si ella trabaja. ¿Ella trabaja? Ahora deben de sentirse especialmente unidos tomando en cuenta su estado de salud. ¿Está de baja ahora? ¿Por qué ahora no está con ella? Al menos ¿sabe dónde está? Los cinco minutos acabaron. Lo siento. No soy un informante muy valioso. El teléfono que marcó está apagado o fuera de cobertura. Angélica, soy tu marido, Leonidas. Estoy muy preocupado. Por favor, llámame. Quiero saber cómo estás, dónde estás, cómo te encuentras y cuando piensas llegar a casa, Angélica, llámame. Me vuelvo loco. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Usted me llamó? ¿Es de la policía? Soy la mayor Becedina. Necesito saber si ha habido robos en su fábrica últimamente. ¿No les faltaron uniformes, por ejemplo? No voy a decir nada oficialmente. Ya tengo suficientes problemas. No, me importan los problemas locales. Simplemente enséñame la guía para ver cuántos trajes recibieron de uniformes de defensa. Nada más y contemos los que se están utilizando. ¡Qué tontería! Los trajes. Piensan en estos trapos cuando desaparecen. Barriles de agentes químicos. Tranquila, es una broma. Si no quiere hablar aquí, lo haremos en la policía. Sí. Y no solo con usted. ¿Quién es el responsable de los registros? Es Riving. Nuestro administrador. Se despidió. Así que Dios sabe dónde está ahora. ¿Se despidió o lo despidieron por robo? A petición propia. No tengo idea si había robado algo. A lo mejor dio por perdidas algunas cosas o se equivocó en las cuentas. ¿Eso es un crimen? ¿Cuál es su dirección? No vive en su casa. Se esconde. Suele estar en la casa de su novia. La dirección. Déjeme le anoto la dirección. ¿Vladimir Rimin está aquí? ¿Y usted, princesita, qué quiere de él? Vladimir. Te busca una princesa. Va en serio, ¿eh? No sé si podrá hablar con él. Es poco sociable. Y más cuando está bajo efectos de fármacos, por así decirlo. Está en su onda. Despiértese. ¿Ya ve? Despiértese, señor. No. 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 ¿Quién es usted? La agente superior B. Sedina. ¿Es capaz de hablar? ¿Qué diablos? Me siento muy mal. ¿Qué es lo que ha tomado? ¿Realmente eres agente? ¿Y qué investigas? Tengo que hablar con usted sobre los trajes y las sustancias que desaparecieron de la planta donde usted trabajaba. Un momento. Quiero ir al baño. ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Especial atención a lo relacionado con números, libros, notas, incluso monedas. Y claro, drogas. Creo que es justamente la sustancia con la que intoxicaba a las víctimas. ¿Se droga hace mucho? Un par de años. Desde que lo conozco, pero no era gran cosa. Hace poco empezó a tomar más. Usted debió haber notado algo. Recuerde, por favor. Pues... Varias veces vi un auto que venía a recogerlo. Amarillo, modelo deportivo, muy de chicas, pero pomposo. Pensé entonces que estaba saliendo con alguna tipa rica. Perdóname, dejé escapar a Riven. Claro que no es nuestro asesino, pero seguro lo conozco. Tranquila, lo encontraremos. Ya lo reportamos. Le prometo que no escapará. Además, recuerda, escojo. ¿Cómo pude creerle que quería ir al baño? ¿Qué clase de agente soy? Por eso fue que terminamos. ¿Cómo? Eres demasiado exigente contigo y con tus allegados. ¿Cómo que terminamos? Éramos novios. Luego terminamos. Seguimos siendo colegas y espero amigos. ¿Por qué terminamos? Mucho trabajo. Teníamos mucha rivalidad. Mucho cansancio. Luego nos separamos. Fue como una bomba de tiempo que de repente explotó. Angélica. ¿Qué pasa? Nada. Todo bien. Nada más que estoy harta, Pablo. Estoy harta de todo esto. Estás a gusto y muy cómodo. Soy tu amiga, tu colega, pero, ¿sabes? Soy mujer y quiero una familia. Angélica. No me hagas perder mi tiempo. Luego de repente tuviste un romance con tu marido y te casaste con él a la velocidad del rayo. ¿Por qué no me detuviste? No sé. Pensaba que lo hacías, Adrede. Recordé tu alojor. ¿Vamos a cenar? Solo como amigos. No puedo. Debo ir a casa. ¿Quieres que te lleven? No hace falta. Ya pedí un taxi. ¿Qué tal? Hola. Soy poco original, ¿no? Solo quiero que esta noche sea especial. Como todas nuestras noches. No importa si te acuerdas luego o no. ¿Por qué te casaste conmigo? Vaya pregunta. Es muy fácil. Sentí que eras la mujer de mi vida. Cualquiera puede casarse. No es nada. Hacerte feliz. Eso es más complicado. Pero no me rindo. Es una mujer de mi vida. Porque ahora lo haces conmigo. Es muy fácil. No es nada. No puede aceto. No puede aceto. Espera, espera. Hoy comencé una pequeña investigación y descubrí algo importante. Margarita, acordamos que no soy tu fuente y tú no eres mi informante. Si nos va bien en la cama, vamos a centrarnos en esto. ¿Y si digo que Besenida conoce personalmente al asesino y que la vigila? ¿Y si te digo que cierres tu boca y no me vuelvas a decir semejante tontería ni publicar tus noticias baratas si no recoge tus cosas y lárgate, está claro? ¿Qué es la ambas? ¿Se saña que esa huerte está quería? ¿Qué es la ambas? ¿Qué es la ambas? No, no, no. No, no. Ángelka, buenos días. Yo soy Leonidas, tu marido, y tú... Ya lo sé. ¿Segura no quieres que vaya contigo? No, creo que ya tienes que ir al trabajo. Nos vemos en la noche. Bien. Oye, no te lo quería decir, pero me parece que es un dato importante. Ayer cuando iba al trabajo, vi en la calle a tu colega Pablo, con la reportera, que publica estas calumnias sobre ti. Lo siento, pero no podía ocultártelo. Creo que no es lo más terrible que me ha pasado. Bueno, gracias. Cuídate. Nos vemos. Adiós. ¿Estás loco o qué? Perdona, no te quería asustar. Pensaba que ibas a parar para saludarme. ¿Nos conocemos? Soy Galo Kalinin, tu vecino, amigo, colega de Leonidas, y un buen muchacho. Buen muchacho, Kalinil. Un buen muchacho no se tiraría bajo el coche. ¿Qué, quiere suicidarse? No, mi auto está en reparación y... el taxi aún no llega. Tengo que ir a la ciudad. ¿Me llevas? Suba. Además, jugábamos a la mafia. ¿Te acuerdas? En las palabras, la ciudad se duerme, Leonidas realmente se durmió y se puso a roncar. Sí. ¿Conoces tantas historias de nuestra familia? Claro. Llevo cinco años trabajando con tu marido y somos amigos. A lo mejor no debería decirlo, pero muchos creen que Leonidas es tranquilo, simple y predecible, pero en realidad no es tan inocente. No es que tenga doble cara. Tiene algo secreto por dentro. No quisiera ser su rival, ni mucho menos su enemigo. Pero una familia tan ideal es sospechosa. Espero que esto no me lo tomes a mal. Angélica, para aquí. ¿Aquí? Pero es un bosque. No falta mucho. Aquí me queda bien. Para. Para. Angélica, me gusta mucho cómo lleva esta situación, pero no esperé resultados rápidos. La memoria se irá recuperando, pero con pequeños detalles. Olores, sonidos, melodías, su plato favorito. Sea atenta a lo que siente. Debe confiar en sus sensaciones. Digan lo que digan los demás. Sí. Pero es raro que recuerde cómo conducir el auto. Pero me olvidé de todos mis seres queridos. ¿Por qué no puedo recordar a mis padres o a mis amigos? No recuerdo a mi marido. ¿Cómo entiendo que lo quería y que lo amaba a él y no a... ¿A Pablo? Por ejemplo. ¿Quiere probar la hipnosis? Sí. Estoy de acuerdo. Siéntese cómoda. Respire profundo. Relájese. Piensa en la persona que quiere recordar. Concéntrese. Está fuera de peligro. Diez. Nueve. Ocho. Se traslada al día y al sitio en el que está pensando. Hola, oye. Hola, hola. ¿Qué pasa? No es nada. Nada. Oye, estoy harta. ¿Estás buscando otra novia? No es para tanto. ¿Qué te pasa? Funciona. Sí, buena técnica. Pero no le recomiendo abusar de la hipnosis. Debemos recuperar toda su memoria. Y no ciertos momentos que, por desgracia, mañana va a olvidar. Alma, ¿podemos hacerlo una vez más? Debo recordar quién me atacó. Angélica, no. Es muy peligroso. Peligroso para usted. Una vez ya pasó por este estrés y causó un enorme daño a su salud. No sé qué pueda suceder si vuelve a vivir esta terrible experiencia. Lo entiendo. Pero están en juego vidas humanas. Vuelo a Carlos Alcalá. No hay ganas. 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 Tengo miedo, me duele, me duele, se ocupa. Angélica, todo está bien. Angélica, aquí estoy, Angélica, estoy con usted, todo está bien. Míreme, míreme, míreme a los ojos, todo está bien, no hay peligro. Todo está bien, aquí estoy, ¿listo? Angélica, no vamos a probar más, no me lo pida. Me costó mucho devolverla a la realidad. No vi al asesino, pero recordé algo muy importante, gracias. Espere. ¿Sabes quién soy? Sí, demasiado bien. ¿Por dónde andas? Te estoy llamando desde la mañana. Sé dónde me atacaron y por qué fui a ese sitio. Estaré ahí en 20 minutos. No vayas sola, mándame la dirección y te veo ahí. No tengas miedo, soy yo. No hay nada, ninguna huella, parece que el asesino las borró. ¿Por qué crees que sucedió aquí? Lo recordé, tiene que ver con la geometría, la estrella de seis puntas. Oye, ¿te encuentras bien? ¿No te parece raro soñar con estrellas cuando es de día? ¿No te parece raro que mi novio bese a una mujer en el bar y luego él diga que no pasa nada? ¿Sabes qué es todavía más raro que tu amigo y compañero de trabajo se acueste con una reportera sin pudor y se filtre la información sobre ti y la investigación? Pablo, es más que raro. Esto es... es... es terriblemente asqueroso. Un día la conocí, me coqueteó y se me echó encima. Yo estaba solo y me aproveché. No le he contado nada, nada que te pudiera afectar. Con ella no hablamos del trabajo en absoluto. Y a mí no me importa en absoluto de qué hablan. Si crees que lo olvidé todo, eso no significa que no sientan nada. El dolor y las heridas no se borran, Pablo. ¿Estás celosa? ¿Estás celosa? Espera, aún no hemos mirado todo. Espera, por favor. Vamos a hablar. Angélica, regresa y mira esto. Angélica, ayúdame. Él se ha vuelto loco. Se... se lo llevó todo. Dinero, papeles, joyas. Está drogado y me parece que puede hacer algo terrible. Solo tú puedes encontrarlo. Angélica. 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 Deja. Aquí estés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es extraño que no lo hayan encontrado antes. Y por coincidencia, el panel lleva el número 163. Encaja en nuestra secuencia. Entre los números 101 y 211. Puedo constatar que cayó desde una gran altura, por lo visto desde el tejado de este edificio. Murió de los traumas al chocar contra el suelo. Por su descomposición, ha estado aquí un mes mínimo. No se ven señales de violencia, pero pueden surgir después de un examen detallado. ¿Lo vistieron de blanco antes o después de la caída? Seguro antes. Si no, las huellas de sangre y las lesiones serían muy diferentes. Gracias. ¿Qué hace con la ropa de las víctimas? ¿Dónde y cuándo las viste? ¿Justo antes de matar? ¿Por qué no me vistió a mí? ¿Por qué no me quiso drogar? ¿Y por qué no me mató? No entrabas en el plan que tenía pensado. Por eso tuvo que improvisar. ¿Segura que no recuerdas ningún rasgo del atacante? ¿Tu marido? Mi vecina está loca. Dice que secuestraron a su marido o que cometió algún crimen o algo así. Como buena vecina, debes visitarla para tranquilizarla. ¿Te acompaño? No sé cómo decirlo. Nunca supe hablar de estas cosas. ¿Quieres que platiquemos sobre nuestro duro horario laboral? Trato de pedir perdón. No debí haberme relacionado con la reportera. Eso es asunto tuyo. No debí dejarte ir. Porque aún sigues siendo la mujer de mi vida. ¿Qué quieres que te diga? Nada. Esperaba que me rebajaras la pena por haberlo confesado. Cambiar tu conducta es lo único que te puede ayudar. No, no me lo déjaba. 5000 Maco. Esperaba que me lo comentara bastante. ¿No? Se lo llevó todo, todas sus cosas, solo dejó pocas cosas, lo odio, lo odio, cómo, cómo pudo, cómo, cómo. León Kretoff, este es su guía de bienestar personal. Supongo que ya identificamos al cadáver de hoy. ¿De dónde sacó esta ropa y este traje? En el sótano hay una caja con esa ropa. Parece que se le olvidaron al escapar. ¿Por qué cree que escapó? ¿De qué o de quién? Se me acabó el dinero. No tenía nada más que darle. Y se acabó el amor. Perdón por la intromisión. Tania me habló de lo sucedido. ¿Y la laptop de Galo? Si la tiene consigo, podemos rastrearlo. Se puede desconectar la cámara, el GPS y aún así se pueden rastrear las laptops. Es más fácil comprar una que desactivar los chips integrados. Por eso la dejó aquí. Entonces, ¿qué haces ahora? Trato de recuperar los datos borrados. Para entender qué hacía y por qué desapareció mi amigo. Leonidas. ¿Qué? ¿Tú lo sabías? ¿Qué cosa? ¿Que Galo jugaba en un casino virtual? ¿Por qué no hiciste nada? Sabía que le gustaba apostar. Pero no sabía lo del casino, no te miento. Era mayor y podía hacer lo que quería. Además, se lo podía permitir. Sí, tres préstamos a mi nombre. Porque a él ya no le daban. Un sinnúmero de micropréstamos, la hipoteca y todas mis joyas embargadas. Listo. Realmente jugaba en un casino virtual. Hace poco perdió una cantidad importante. Aposto a los números 5, 23, 55. Luego gastó una suma algo menor. Repítelo. Gastó una suma algo menor. No. ¿A qué números ha aposto? 5, 23, 55. Pablo, llama al grupo. No toquen nada. Vamos a registrar la casa. Galo Kalinin es sospechoso de una serie de asesinatos. Empecemos otra vez. Trate de recordar dónde estuvo su marido el día 9 del mes pasado. Ese día murió un hombre. Luego atacaron a su amiga, la agente Angélica Becedina. Entonces, fue aquel día. Pasamos juntos la mañana. Luego fue a la oficina. Por la noche celebramos la entrega del premio a Mejor Informático. Felicitamos a Leónidas. Estaba preocupado porque Angélica no había llegado. ¿Y después? Después regresamos a la casa. A las 12 me fui a dormir. ¿Y su marido? Posiblemente me siguió. O se fue a algún sitio. ¿Es decir que no puede confirmar que estuvo en casa? Tania, ¿ha notado algo raro en la conducta de su marido en el último medio año? Me robó. Está endeudado hasta la coronilla. Todo el tiempo estaba nervioso. A veces se desquitaba conmigo. Me daba miedo. ¿Tiene alguna idea de dónde puede estar Galo Kalinin? Espero que en el infierno. Vi a Kalinin por la mañana. Lo llevé a la ciudad. No parece un asesino en serie. Un ludópata sí puede ser. Pero matar de forma tan sofisticada por haber perdido en el casino y marcar a las víctimas con los números que le fallaron es... Por otra parte, el experto decía que nuestro asesino es una persona exitosa, socialmente activa y nada sospechosa. Sí. Cierto. Pero esto... es brutal. Y pensar que todo el tiempo lo tuve al alcance de la mano. Trata de recordar algo. Perdón. Hay que reunir toda la información sobre Kalinin. Es posible que tú sepas dónde está ahora. Ustedes eran amigos. Ya me voy. Es que en serio. No puede ser. Tantos años que lo conozco. No noté nada. Él nos pudo... haber matado también. He estado ciego. Lo pude haber parado. Puedes vivir con una persona así. y no darte cuenta de nada. No es tu culpa. No... es culpa de nadie. No debes culparte. Y aún así, a pesar de todo, no creo que sea Galo. Entonces, ¿quién? Ya mañana sabré. Me llamo Angélica. No recuerdo nada y es normal. Buenos días. No, no te asustes. Tuviste un trauma cerebral y por eso no recuerdas quién eres y quién soy yo. Te llamas Angélica y eres la mejor mujer del mundo. Soy Leonidas, tu marido. y te amo, Angélica. Mira las fotos. No tengas miedo. Míralas. Nuestra boda fue maravillosa. Después fuimos felices. Y espero que así sea por mucho tiempo. Ah, por cierto, si por la mañana no te digo que eres agente, por lo general te enfadas mucho conmigo. Y yo soy débil y mandado por ti. Por eso, tú trabajas en el comité de investigaciones. Ahora te cuesta trabajar por tus problemas con la memoria, pero ayer triunfaste, encontraste a un asesino en serie. Resultó ser nuestro amigo. ¿Me permites? Un momento, perdón. Es que después te vas y cuando regreses por la noche no sabemos qué pasará. Así que hay poco tiempo. He analizado los pros y los contras y quiero hacerte una propuesta. No te pido dejar el trabajo porque pues esto te molesta mucho. Solo te pido tomar vacaciones. Cuanto más largas mejor e irte conmigo al mar. Mira. Así. Mira. Quiero enseñarte el programa. Un segundo. Aquí. El avión llega aquí, alquilamos un auto y sin prisas viajamos por la costa. Llegamos aquí, y vemos todo lo que nos parezca interesante. Luego llegamos aquí y subimos a un transbordador. Adivina a dónde llegamos. A Borneo. Siempre soñaste con viajar a Borneo. Borneo. Sí. Me parece que recuerdo algo sobre Borneo. Es una propuesta fantástica. Mi marido ideal. Con seguridad que iremos al mar, te digo que sí, e iremos a Borneo. Los dos. ¿Cómo digas? Cuando encuentre a Kalin y ni cierre el caso. ¿Y si lo buscas una eternidad y no lo encuentres? Lo encontraré. Lo encontraré. ¿Lo encontrarás? Sí. ¿Lo prometes? Tengo auto. Me parece que sé conducir. Sí. Tú sabes conducir. Cariño, te traje tu café. Margarita, acordamos que es la última noche y luego terminamos. ¿Para qué haces esto? Es que me acostumbré tanto a desayunar contigo que tendré que pasar hambre cuando no estés a mi lado. Vamos, no te pido información. Solo un poco de tu tiempo. Por la noche y por la mañana. Entiende, por ahora no tengo tiempo. ¿Sabes? Vi el historial médico de Vesedina. Resulta que está gravemente enferma. ¿Me está chantajeando o qué cosa? ¿Una amnésica puede ser policía? De hecho, es una grave violación el reglamento. Es claro abuso de poder. El vecino de Vesedina me dijo que ya perdió la memoria. Se llama Kalini. Me dio una entrevista por dinero. Parece que necesitaba dinero. Te lo digo por última vez. No te atrevas a publicar estos chismes. Pero tú sí puedes dejarme. Aprendo de ti a ser valiente y alocada. ¡Lárgate de aquí! Alma, por favor, ayúdeme. Tengo que recordar algún detalle sobre mi vecino. ¿Qué solíamos hacer? ¿De qué me hablaba? Entienda que la memoria y el cerebro tienen su manera de funcionar. Al sacar a la superficie detalles insignificantes, podemos borrar para siempre los recuerdos más importantes. Estoy dispuesta a arriesgarme. Ayúdeme a encontrar alguna pista. Bien, pero es la última vez. Concéntrese en esa persona. Concéntrese en su cara. Está a su lado. La está mirando. Él está sonriendo. ¿Qué le dice? Soy Galo Kalini. Un buen muchacho. No es eso. Dime algo más. Aún sigues siendo la mujer de mi vida. Yo te quiero. Y nunca te dejaré. No es tan inofensivo. No debí acostarme con la reportera. Un buen muchacho, nada más. Un buen muchacho, nada más. Ángelica. Ángelica. La vi inquieta. Tiene taquicardia. Tuve que interrumpir la sesión. No logré nada. Se comió un chocolate y luego todo fue confuso. El examen forense ayer confirmó que el cuerpo es de León Kretov, un entrenador personal de 33 años. Bastante exitoso. Dictaba conferencias de cómo ser rico y feliz. Bastante caras, por cierto. La miseria. La miseria. Está en la cabeza. La mala suerte. Está en la cabeza. ¿Cuánto más quiere usted programarse para una triste vida de un desgraciado? ¿Querer más? Es el instinto de cualquier macho normal. Pese a su filosofía, Kretov era un ermitaño. No tenía familia ni amigos y no mantenía contacto con sus parientes. Por la mañana hablamos con la exmujer de Kretov. No dijo nada especial. Pagaba la manutención de su hija. A veces venía y por poco tiempo. El asesino asignó a Kretov el número 163. He solicitado a los informáticos de la oficina principal que desarrollan un programa para analizar todos los números vinculados con el lugar y el método del asesinato. Debemos revelar el patrón según el cual el asesino selecciona a sus víctimas. Becedine, ¿te sientes bien? Eso es algo largo y algo muy caro. Explícanos para qué lo quieres. De hecho, no entiendo por qué estamos hablando de la última víctima y no de este... Galo Kalinin. Sí, Kalini. Lo reportamos en búsqueda y captura y revisamos las cámaras. Se deshizo de todos los dispositivos electrónicos, pero aún así hay esperanzas. No ha cruzado la frontera, así que tarde o temprano lo tendremos. ¿Hay pruebas concretas? Sí, señor. Primero, el traje del mismo lote. Luego, la ropa de León Kretov. Los números a los que Kalinin solía apostar en el casino virtual coinciden con los que asignaba a sus víctimas. Ahora estamos analizando las huellas dactilares. Perfecto, no falta nada. Es más que suficiente para preparar los documentos que necesita la fiscalía. Pero no suficiente para dejar de estudiar otras versiones. ¿Qué es lo que dices? ¿De qué versiones? ¿Me vas a decir que tienes otros sospechosos? ¿Quiénes son? ¿El drogadicto Riven? No me hagas reír. No, Riven no, pero creo que tampoco es Kalinin. Por favor, le pido que me dé más tiempo para comprobarlo. Disculpen, tengo información urgente sobre el automóvil con neumáticos inusuales. Identificamos la marca, es Cougar ST amarillo, un modelo bastante raro. En Moscú y sus alrededores hay solo cuatro. Solo en uno de estos están puestos estos neumáticos y según los papeles, pertenece a Galo Kalinin. Entonces está listo. Ahora, la tarea principal es encontrar a Galo Kalinin. Pueden reflexionar cuanto quieran, pero en su tiempo libre. No sé, tenía muchos ingresos no oficiales. Daba lecciones en empresas privadas para los banqueros o... ¿Nuevamente escuchas los testimonios? El de la exmujer de Kretov. Nada en especial. Ajá. En su mayoría habla de lo bajo que era Kretov. Escucha. Enseñaba a los informáticos a trabajar en equipo. A mí y a mi hija no nos daban nada. Incluso cuando le regalaba algo, lo descontaba de la manutención. Eso era injusto. ¿Qué pasa? Tengo la sensación de que he visto una muñeca parecida. ¿Eso es importante? La vecina del río Razumov tenía una. Se la regaló justo antes de su muerte. ¿Crees que sea coincidencia? No hay dudas. ¿Podemos volver a preguntarles a los testigos si las víctimas tenían muñecas similares? ¿O me estoy volviendo loca ya? ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, señor. Ahora les informo. Encontraron el coche de Kalini. Sí, ya vamos. La licencia y el documento del auto son de Kalini. El dibujo del neumático coincide con las huellas que tenemos en el expediente. Recojan las jeringas con la droga y tomen las huellas dactilares. En sí, lo de siempre. Toma. Toma. ¿Aún necesitas más pruebas? Eso me confunde. Son demasiadas. Es demasiado evidente. ¿A dónde vas? No sé. Hay que buscar por aquí cerca. ¿Buscar a quién? ¿A Kalini? No. Algo importante. Algún indicio. Alguna señal que indique algo más. Angélica, ya me das miedo. Angélica. Angélica. Angélica, espera. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Angélica, esto ya es demasiado. Ven acá. Angélica, ven acá. Apuesto a que la autopsia va a registrar sobre dosis. Seguro. Pero posiblemente le ayudaron. Estaba aquí drogado y alguien le metió una dosis extra. ¿Alguien? Creo que es más que obvio. Kalinin bajo algún pretexto se reunió con su cómplice Riving porque sabía que lo habíamos descubierto y que... Si encontrábamos a Riving primero, éste denunciaría a Kalinin. Así que llegó aquí y seguramente se inyectó una dosis letal. ¿Por qué Kalinin abandonó el auto? A lo mejor entendía que lo estábamos buscando o quería que sospecháramos de Riving y pensáramos que él, Kalinin, era una víctima. Muy confuso. Dejar el auto con sus documentos al lado del cadáver es lo mismo que confesar. A lo mejor quería confesar y decidió jugar con nosotros. Puede ser. Ya tenemos nuevos datos sobre Kalinin. Resulta que instaló el nuevo sistema de seguridad en la planta química donde trabajaba el oxiso Riving y hace medio año controló la instalación de equipos médicos en el internado de Malachovka. ¿Es donde encontraron al adolescente asfixiado? Sí, exacto. ¿Tienes más dudas? No sé, porque recuerdo lo desagradable que es reconocer que tienes razón. Pablo, tienes razón. Tienes razón. Gracias. Ángelica. Ángelica. Yo creía que Kalinin no era culpable, pero todo dice que sí. Traté de revelar el patrón según en el cual elige los números. Ni siquiera me dejaron solicitar a los informáticos. Yo pensaba que hay un vínculo geométrico entre los lugares de los asesinatos, pero tampoco resultó así. Además de la memoria, pierdo la intuición. Ey. Ey, no, no, no. Confío en tu intuición. Ajá. Más que en mí mismo. Eres una gran especialista y un agente excelente. Estoy seguro de que valorarán tus ideas. Además, ¿por qué quieres pedir ayuda a sus informáticos si tienes a tu hacker personal? Y por cierto, el mejor informático del año. ¿Sabes qué haremos? Tú me dirás qué quieres analizar y buscaré un algoritmo para ti. ¿Sí? ¿Naranja? ¿Un trocito? ¿Vitamina C? ¡Abre! ¡Abre! ¡Necesito hablar contigo! ¿De qué estás en casa? ¡Abre! No puedes tratarme de esa manera. ¿Crees que eres especial o que tu Angélica lo es? Pues no, no lo son. ¿Sabes qué me pagaron? Me pagaron por acostarme contigo. ¡Me pagaron mucho! ¡Abre! 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 ¡Eres un traidor! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, por favor! ¡Abre! ¡Abre! Gracias. 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 Operación completada. Pasé. Cariño, buenos días. No recuerdas quién eres y no sabes quién soy. Recuerdo quién eres. Mi marido. ¿Cómo me llamo? Es una broma. Lo leí. Parece que con el tiempo he comenzado a analizar los apuntes más rápido. Muy bien. Por cierto, ¿en tus apuntes no está escrito que tu marido es el mejor informático del mundo? ¿Analizaste los números de la investigación? ¿Sabes? Primero comparé tu secuencia con las coordenadas geográficas, pero el programa no encontró ningún sistema. Luego intenté utilizar diferentes idiomas. Pensé que podría ser un código, otro abracadabra y adivina qué. Tuve una gran idea. Decidí analizar la secuencia a través de bibliotecas virtuales. Leo. ¿Estoy hablando en chino? Ya lo sé. Bueno, decidí buscar coincidencias con obras según las líneas y las páginas. ¿Y sabes qué pasó? Te lo cuento si me das un beso. Mi marido es un chantajista. Un poquito. Eres el mejor y el más talentoso. Es una edición rara. Dante, ilustraciones del periodo del Renacimiento. El pintor es Jacopo de la Kercha. Básicamente cada número corresponde a una estampa con el círculo del infierno. Mira la página número 5. Limbo, el primer círculo. Aquí están las almas de personas que sin ser pecadores murieron no bautizadas. El castigo es angustia sin tormento. El niño asfixiado del internado. Un inocente. Página 23, segundo círculo, la lujuria. Malhechores carnales cuyas almas están abocadas a ser impelidas sobre el abismo en una niebla sofocante. La bloguera que escribía sobre sexo murió intoxicada con gas en su auto. Luego va la página 55, la gula. Los glotones serán batidos por una lluvia fría y se ahogarán en el lodo. Un cocinero. El del restaurante. Se ahogó en el río. Bien. Página 78. Mira qué dibujo más interesante. El círculo cuarto, la avaricia. Dos grupos empujan enormes piedras hasta encontrarse. No te imaginas lo que has hecho. ¿Qué? Has revolucionado la investigación. Has salvado vidas humanas. Toma. Me alegró ayudarte. Espero que consigas callar a todos los envidiosos en tu oficina. Ah, ¿estarás libre a las cinco? Tenemos la entrevista para el visado y no olvides pedir vacaciones. Cariño, reservé dos pasajes para el lunes. Tenemos planeado un viaje. Ayer, gracias a Dios, prometiste tomar vacaciones y que nada podría impedir nuestra luna de miel. ¿Lo apuntaste? ¿Lo apuntaste? Parece que no, no lo apunté. Cariño, por favor, no me hagas esto. Te espero en la oficina. A las cinco. No llegues tarde. Página 78, el cuarto círculo, la avaricia. Los avaros están abocados en empujar eternamente una piedra pesada. El agente judicial Prihotko fue matado con una piedra. El quinto círculo, la ira. La activista Krasilchkova estaba enfadada con una fábrica de químicos. El castigo, ahogada en el odio. Fue intoxicada con sustancias químicas. El sexto círculo es para herejes y falsos preceptores. Kretov fue lanzado desde el tejado como desde una torre de la ciudadite a un abismo infernal. El séptimo círculo, la violencia. El pervertido Razumov debía arder abrazado en llamas. Las páginas 101, 163 y 211 respectivamente. Parece que nos deja unas señales, ya sea a nosotros o a alguien más. ¿Y qué castigo recibió Riven? Riven no forma parte del sistema. Creo que a él lo mataron, no por ser pecador, sino por saber demasiado, desde la visión del asesino. Es decir, según tu lógica, debe haber dos víctimas más porque los círculos son nueve. Según la lógica de Dante y del criminal. De Kalinin. No estoy muy segura de eso. Kalinin hacía apuestas cada noche. Había muchos números. Sí, encontramos los tres últimos. Pero los asesinatos comenzaron hace medio año. Y si le pusieron una trampa, si lo convencieron que haga estas apuestas y estamos equivocados. ¿Y con las demás pruebas también nos equivocamos? A lo mejor no con las pruebas, sino con su interpretación. Hay muchas versiones. Él puede ser un cómplice inocente. O... O... Puede ser que extraterrestres, seguidores de Dante, aterrizaron en la tierra. Mataron a ocho personas y secuestraron a Kalinin. Nikonov... Angélica, perdón por interrumpirles. En recepción hay un paquete para usted, personal, en sus manos, urgente y anónimo. Ya vuelvo. Ya vuelvo. Perfecto. Sí. Pasen, por favor. Gracias. Sí. Solo falta llamar a los zapadores. Ponte fuera de peligro. Lo abro y si no hay nada... No bromees. ¿Entiendes? ¿Qué? Es Edina. Es Edina. Es Edina, ven por favor. Toma. ¿Papá? Ah, papá. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Angélica y yo pensamos irnos de vacaciones un par de meses o un poco más. He encontrado varias cuidadoras. No necesito a nadie. Papá, no te pongas así. Todos merecemos un descanso. Mira esta. Natalia, 45 años, especialista en teatros. Tendrán de qué hablar. Leonidas. Sabes que así no solucionas nada. Es un escape. Pero tendrás que volver y solucionar los problemas. No van a desaparecer por sí solos. ¿O quieres seguir fingiendo que todo es paz y amor en la familia? ¿Y tú solucionas tus problemas? Estás aquí. Totalmente aislado. ¿Y qué haces, eh? No me escuchas. ¿No temas quedarte desvalido sin tus medicinas? ¿O morir de hambre? ¿No te aburres solo? Contéstame, papá. Papá, oye, no me trates así. Papá. Lo mismo de siempre. ¿Todo bien? No sepúe. No te adjure. No. Esa de Adina, ya te enteraste. ¿Todo bien? ¿Acaso leíste el diario? ¿Has visto internet? Ahí está peor. Noticia bomba, maldita sea. Un escándalo. La agente superior Becedina dirige una investigación, aún con demencia y ataques de pánico. Y no solo dirige el grupo, sino que es amiga del asesino en serie. Graves infracciones y abuso de autoridad. Míralo, míralo. Ahora se lo explico. Mejor dime que todo esto es mentira, de la primera a la última palabra. Que no me engañaste. Dime que no me hiciste quedar como un idiota entre los jefes. ¿Entiendes que me pueden llevar a los tribunales por tu culpa? Perdóname, por favor. ¿Perdonarte? Estás fuera. No te quiero en la investigación. No, te prohíbo aparecer en el departamento. No te quiero ver por aquí hasta que pases los chequeos. Y quiero que me traigas en persona un certificado de que estás totalmente cuerda y sana. Señor, permítame terminar esta investigación. No dejaré que me arrastres a tu juego. Hasta luego. Ya, imp�able. Vamos a ir. Ya te percataste Claro, ¿para qué compartir tus descubrimientos si lo voy a olvidar? Ve con Harry Donoff No te avergüences Pide un ascenso Angélica ¿Qué te pasa? ¿Los imprimí para ti? Sí, al principio no creía en tu teoría Pero luego me acordé de que vi una muñeca parecida en la declaración de Beleseba Puedes dárselos a tu amante A lo mejor escribe un par de artículos más Y pronto serás el gran jefe Angélica Ni se te ocurra llamarme o llegar a mi casa Traidor La agente superior Becedina dirige una investigación aún sufriendo un trastorno psíquico Oye, decidí llegar antes y tú ya estás aquí Todo esto no tiene sentido Parece un hoyo negro No puedo más, no puedo Tranquila, tranquila Vamos al auto No voy, no voy tampoco de vacaciones, por favor Déjense manejarme como si fuera una muñeca Te pido, por favor, déjenme en paz Vete Ruta escogida Ruta escogida No voy, no voy, no voy a la vez No voy, no voy No, voy a la vez Puedo, parado Yo no disparé, no soy suicida, no quiero morir, ayúdame. ¿Quién es él? ¿Quién? ¿Galo? No, 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 no. ¡Galo! ¡Galo! ¡No te desmayes! ¡Dios mío! 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 Capítulo 4 Angélica Becedina, ¿cómo supo usted la ubicación del señor Kalini? Pienso que dejó a propósito las coordenadas de su escondita en mi auto. Supongo que así estaba pidiendo ayuda. ¿A quién se la pedía y qué tipo de ayuda? Creo que tenía miedo de una persona conocida. Tanto miedo que no podía decirlo de forma abierta y me dejó un mensaje indirecto. ¿Tiene alguna información de quién es esa persona? No, supongo que el asesino en serie que estamos buscando. Piensa lo que dices. Angélica, evitemos suposiciones. Ahora usted es un atestigo. Tiene que contestar a mis preguntas de forma directa y basarse solo en los hechos y sucesos que haya visto en persona. La muerte de Kalinin simboliza en octavo círculo del infierno para seductores y ladrones. Los demonios les desgarran sus entrañas. Están abocados a morir una y otra vez en soledad y exilio. En cierto sentido, ya estamos todos en este infierno. ¿Qué diablos hacías aquí sola? ¿Por qué no me llamaste? Si hubiera llegado un poco, tan solo diez minutos antes estaría vivo. De todos modos habría disparado, contigo o sin ti. Aquí todo indica que es un suicidio. La pistola en la mano, el ángulo del disparo, la falta de señales de lucha. En la casa no hay otros rastros que los de Kalinin. Él solo se acorraló. Se tendió esta trampa. ¿Contribuyes a cerrar victoriosamente el caso? En su celular hay un video donde confiesa todos sus asesinatos. Necesito verlo. Imposible. Ya se llevaron las pruebas al departamento y tú no puedes entrar ahí. Necesito verlo. Por favor, vete a casa. Nos vemos en la oficina en una hora. Ya no habrá nadie. Si pasa algo, di que te amenacé con manchar tu buen nombre, que ya está bastante manchado. ¿De quién es esa casa? ¿Quién es el dueño? Es un edificio sin terminar. Le pertenece a un tal Ritchkov. Estamos buscando algún indicio. A lo mejor Kalinin la escogió por casualidad. Gracias. O solo le pareció un buen refugio. Necesitaba un sistema. Hacía apuestas según un libro de Dante. Elegía páginas con dibujos. A veces acertaba, pero por lo general no. Al perderme volvía loco. No podía sufrir solo. Necesitaba compañía en mi infierno personal. Pero ya se acabó. Quiero cambiar el final de esta historia. Quiero que termine aquí y ahora. No quiero matar a nadie más. Le pido a mis compañeros que ayuden a mi mujer Tania. No sabía nada. Tania, discúlpame. Te fallé. Perdóname por haberte abandonado. Tenías razón. Yo sé que nada puede justificar lo que hice. Tania, solo quiero que seas feliz. Adiós. No dispara el celular. Dispara a alguien detrás del celular. Angélica, ¿segura que estás bien? ¿Crees que alguien le habría dado una pistola cargada? Ya no sabes ni qué dices. ¿Escuchas el sonido? Recuerda la academia y el campo de tiro. Los disparos de fogueo son bajos y largos. Los de combate más cortos y sordos. Pablo, ese disparo de fogueo. Supongamos que el asesino luego cambió los cartuchos. Mató a Kalina e imitó el suicidio. Angélica, con esta calidad de sonido y tanto eco en el cuarto, es absolutamente imposible comprobarlo. Mira. ¿Ves? Hay una sombra. No está solo en el cuarto. Puede ser cualquier cosa, Angélica. ¿Qué? ¿Un fantasma? Así es como los quería encontrar. Yo, preocupado por haber olvidado los documentos para la reunión de mañana y ustedes aquí. No entiendo cómo pueden ser tan cínicos. Señor Jarituno... ¡Cállese! Perdieron toda la vergüenza. Una inspección y no solo yo, sino... Todo el departamento iremos al infierno de Dante. Besedina ha sido retirada. Será por estado de salud. Sin derecho a portar armas ni uniforme. Y si vuelvo a verte por aquí, te mando a los tribunales. Y no faltarán motivos para justificar... Señor Jarituno... ¡Contigo! Hablamos mañana. Cuando presentes el informe. ¿Qué podía hacer? Si quieres, mañana pido mi cesantía. Y antes de irme, le parto la cara a Jarituno. No harás nada. No eres un héroe. Tareas para mañana. Buscar información sobre el propietario de la casa. Estudiar la posible novena víctima. Según los círculos del infierno. Y analizar por qué las víctimas tenían muñecas. ¿A quién estoy engañando? Ya no llevo la investigación. Nadie necesita mis ideas. Cómprate un vestido y pase el día con tu marido. Él es un amor. Cómprate un vestido y pase el día con tu marido. ¿Quieres ir de vacaciones? Vamos mañana mismo y a donde sea. ¿En serio? No es broma. ¿Cómo te quiero? Me llamo Angélica. No recuerdo nada y es normal. Vamos. ¿Gracias? ¿Cómo te quiero? Tareas para mañana Buscar información sobre el propietario de la casa Estudiar la posible novena víctima Según los círculos del infierno Y analizar por qué las víctimas tenían muñecas ¿A quién estoy engañando? Ya no llevo la investigación Nadie necesita mis ideas Cómprate un vestido y pase el día con tu marido Él es un amor Me fui al trabajo a organizar urgentemente nuestro viaje Te quiero, prepárate, tu marido Leonidas ¡Gracias! 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 Es como un sueño absurdo Parece que terminará de un momento a otro Y todo empezará desde cero Angélica, Galo... Galo no es el asesino Estoy segura ¿Y por qué dijeron que...? No creas eso Tú lo conocías ¿Acaso crees que sería capaz de hacerlo? Yo vi el video que grabó antes de morir Te declara su amor Y te pide perdón Y lo único que quiere es que seas feliz ¿Y por qué...? ¿Por qué se suicidó? No lo hizo Simplemente lo inculparon ¿Encontrarás al que lo hizo? Encuéntralo Haré lo que pueda ¿Puedo jurar que esto? No... No estaba antes en mi bolsillo Parece que... Que Galo estuvo aquí y lo dejó ¿Es su letra? Si me pasa algo... ¿Qué llave es esta? ¿Sabes de qué es? En la ciudad teníamos un garage No sé, puede que la llave sea de ahí Hace mucho que no lo utilizamos ¿Por qué no fuiste a ver qué hay ahí? Tengo miedo... De lo que pueda encontrar ¿Quieres que lo haga yo? Diecisiete, dieciocho, diecinueve ¿Por qué? No lo hizo ¿Goendaоном? Si hay辛ig café ¿Cuál? No? No meチャ Sí klila ¿No? Se encargó ¿Tengo大的 ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Maldita sea! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Leonidas! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! No, no, no. Amor mío, por favor, contéstame. Habla conmigo. Por favor, me siento tan culpable. Tengo tanto que decirte. Por favor, coge el teléfono. ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Zorra! Si quieres verla con vida, date prisa. Eres el único que puede salvarla. Tienes nueve minutos y no se muere. No está lejos. Tienes todas las posibilidades de ser un héroe. ¡Babllo! 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 Creo que sé quién me envió esta muñeca. Es raro, pero me parece que es alguien muy cercano. Yo lo necesito y él posiblemente me necesita. Me parece que solo falta un pequeño esfuerzo y todo queda en su sitio. Diez, nueve, ocho. Está en casa de esa persona. Tú, Angélica, eres lo mejor de la familia. Ah, don Iván, ¿puedo elegir y comprarme una muñeca? No, 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 no. Todas estas piezas no son dignas de ti. Gracias. No te imaginas lo mucho que nuestro mundo obedece a la geometría. Te quiero mucho, mi ángel. Ayúdame, por favor, ayúdame. Vuelve, Angélica. Vuelve. Angélica, despierte. Despierte, Angélica. Angélica, ¿todo bien? Me acordé. Está aquí. Todo está bien. Es el padre de mi marido. ¿Por qué Leónidas no me cuenta nada de él? Perdone. Debo contestar. Dígame. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Sé que fue tu auto. Te odio, ¿me oyes? Irás a la cárcel. ¿Quién es? Explíqueme qué pasa. Margarita. Usted sabe que yo no lo atropellé. Lleva tres horas en el quirófano. Tengo miedo. Se va a recuperar, es fuerte. Cree que solo yo soy así, inmoral. Su marido es Leónidas. Me pagó por acostarme con Pablo. Tarde o temprano usted se enteraría. Pensaría que me filtraba la información y dejaría de confiar en él. También me pagó por los artículos. Me enviaba fotos e historiales médicos como pruebas. Quería que la apartaran de la investigación. Si no me cree, escuche. Escuche, es una grabadora. Registré nuestras conversaciones en secreto. Escuche cuando tenga tiempo. Estoy harto de esperar. La tienen que despedir mañana. Dame algo contundente. Con el dinero que te pago, puedes hacer un pequeño esfuerzo. La operación fue todo un éxito. Está grave. Pero el pronóstico es positivo. ¿A dónde va? Perdone, me tengo que ir. ¿Leónidas? Tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¡Pare, por favor! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare ya! ¡Pare! ¡Vamos! ¿A dónde? Lo olvidé. ¡Vamos ya! ¡Bien, bien! Tenemos que llegar aquí. ¿Don Iván? ¡Don Iván! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ay no! Hola Por favor, sin gritos Ahora vamos a tomarte El favorito de papá Los guantes, los perdiste Te los traje Sí Gracias Sírvete ¿Por qué lo mataste? ¿A quién? Ah Un ataque al corazón Dentro de algunos días cuando lo encuentren No quedará rastro de la droga Ni de la inyección ¿Metilfenidato? ¿Qué te daba Riven? Exacto ¿Eres buena en memorizar tus apuntes? ¿Por qué mataste a tu padre? No es mi padre ¿Sabes cómo me llamaba? Monstruo Y deseaba que yo ardiera en el infierno Y en realidad cualquier persona merece el infierno Se lo demostré al recrear las ilustraciones de su libro favorito Las referencias de las páginas El monograma de la portada El traje blanco Una combinación perfecta de la estética La dramaturgia, el teatro Pero él no entendía nada ¿Acaso no sospechaba que sería la novena víctima? Un renegado y traidor, si no me equivoco Ya de pequeño me traicionó No me dejaba tocar sus muñecas Ni siquiera me permitía acercarme a ellas Para él eran más importantes que yo Ellas Qué inteligente eres, princesa No imaginas lo difícil que fue rastrear a los compradores de las muñecas Pero ubicarlos en los círculos del infierno fue súper fácil A cada uno se le podría asignar cualquier pecado Bueno, casi ¿Te imaginas? Qué asco no lo bebas Está frío ¿Y ahora qué, Leonidas? Nos iremos de viaje ¿Lo olvidaste? Pensaré en una aventura para nosotros El espectáculo para papá fue un éxito, ¿no? Papá, gracias Tu rol se acabó Si quieres, podemos crear algo Nuevo y original Especial para ti Tranquila No te muevas Si no te va a doler Buena niña Ya está Ya está Resiste No te va a doler No te pongas de pie No lo necesitas Además, no ha llamado a nadie Ya Todo está bien Estás lista, mi vida ¿Podemos ir a casa? Perdona Tenía que ponerte la inyección para estar seguro Eres tan apasionado Impredecible Además, desde hoy estás oficialmente loca En un arrebato de celos Atropellaste a tu compañero Por cierto, ¿cómo está? ¿Eh? ¿No sabes? ¿Por qué no hablas? ¿Eh, Angélica? Es que no sabes ¿Bien? Espero que muerto ¿Cómo? Haciste confesar a Kalin Dímelo Confiaba en mí Yo era tan generoso e indulgente con él Le prestaba dinero sin pedirle nada a cambio Y cuando los acreedores lo tenían acorralado Le ofrecí un refugio perfecto Le prometí que después de grabar este video No lo buscaría nadie Pensarían que se había suicidado Y él podría empezar una nueva vida Sin deudas ¿Ah? Pero Por desgracia se dio cuenta del engaño Se enteró del asesinato de Riven Que no fue asesinato Eliminé Un pequeño estorbo Pero Kalinin se puso nervioso Tuve que presionar Un poco Para que hiciera El espectáculo Imagínate Para grabar algo decente Que hubo que hacer Siete Tomas ¿Qué? Había En el Karaj Nada especial Mis instrumentos Materiales Las pruebas Como las suelen llamar ustedes Las destruí Y este idiota se me quiso adelantar Le dejó la llave a su mujer Esperaba recuperar su buen nombre Si lo mato Qué inocente Pero qué divertido fue Encerrarte en esta jaula ¿Verdad? ¿No Angélica? Angélica Sonríe 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 Así Bien Oye Cariño No te duermas Ya estamos llegando Casi llegamos Ay cariño Qué regalo del destino Y Y qué suerte Esta amnesia tuya Tengo que quitarte los zapatos Si no Se ensucia nuestra cama Y eso no te gusta No queremos eso Mañana en la mañana no recordarás nada Y yo Corrijo un poco nuestra historia Y tus apuntes Para que no recuerdes Algo innecesario Volverás a tener Volverás a tener un marido ideal Una familia perfecta Una vida perfecta Incluso mejor que antes Agua ¿Cómo? Dame agua Por favor Ahora te la traigo Claro Tranquila cariño Tranquila No te muevas Descansa Mi marido es un asesino en serie Me quitó el teléfono Y me quiere sacar del país Por la mañana No debo mostrar lo que sé Para que no se dé cuenta Lo tengo que arrestar Toma Toma agua mi vida No Sí Tú me la pediste ¿Cómo que no? La querías Tienes que beber Que sí ¿No quieres nada? Son las doce Buenas noches mi amor ¿Me quieres decir algo? Claro que quieres Claro Mi amado Leónidas Buenos días Angélica Soy tu marido Soy tu marido Leónidas Perdiste la memoria Y ahora Cada mañana te cuento Lo mucho que te quiero Hoy es un día maravilloso Hoy es un día maravilloso Me Es un asesino en serie Me quitó el teléfono Y me quiere sacar del país Asesino en serie Por la mañana No debo mostrar lo que sé Para que no se dé cuenta Angélica, ¿dónde estás? Angélica, ¿qué haces? Un momento, ya voy Buenos días Buenos días, cariño ¿Dónde está mi teléfono? Lo perdiste ayer Descuida, te compré uno nuevo Ahora te doy un florero ¿A dónde vamos de viaje? Oh, es una sorpresa Aún no lo sabes, pero te encantan las sorpresas ¿Me haces un café? Sí, ¿con leche, como siempre? Sí Bien ¿Dónde está la leche? Ya me tienes harto Con tu investigación Con tu desconfianza Estropeaste el desayuno Esto duele ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, Angélica? Si yo te quiero Ya, ya está Listo, cariño Ya no lo haré más Ya Eres buena Pero te portas mal Estás Estás castigada Ahora estás castigada No debes portarte así No debes Dame la mano Vamos Así No grites O tendré que callarte para siempre La investigadora Becedina Se suicidó Y no quieres eso, ¿verdad? Dime que me amas Dime que me amas Dime que me amas ¿Quieres jugar? Vamos Bien, arriba Alcánzame Corre Corre A ver, ¿quién llega primero? Socorro Tranquilá 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 I will rise I will rise Inside the fire A vision To be home I will rise I will rise I will rise I will rise Buenos días. Buenos días. La recuerdo. Usted es Alma, mi doctora. La recuerdo sin mis apuntes. Es fantástico, Angélica. Qué alegría. Sí, recuerdo casi todo lo que pasó ayer. La forma en la que caí. Me golpeé la cabeza. Me desmayé, me desperté aquí y me acordé de todo. De Pablo, de usted, de la investigación, de... Leónidas, aunque quisiera no recordarlo. A mí, Ángel. Mi querida niña, si estás leyendo esto, ya no estoy vivo. Me mató Leónidas. Bueno, es mi culpa. Yo lo sabía todo, él me lo contaba. Presumía de sus terribles círculos del infierno. Decía que lo hacía por mí, para demostrarme que todos morimos en las llamas del infierno. Al principio no se lo creía. Luego tuve miedo por ti. Leónidas me prometió que si hacía algo, te mataría. Él sabía lo mucho que te quiero. Fuiste una hija para mí. La hija que nunca tuvimos con mi mujer. A Leónidas lo adoptamos. La policía lo rescató durante una redada en unos bares. Él evitaba a la gente, solo jugaba con muñecas en los bastidores del teatro. Les arrancaba los brazos, las encendía, las mutilaba. Él tenía 11 años cuando falleció Vera. Él miraba con curiosidad, mientras ella se moría de un ataque de corazón. No llamó a la Cruz Roja. Fue entonces cuando perdí el control. Decí que lo odiaba y que iba a arder en el infierno. Fue mi culpa. Nunca pude creerlo como un hijo. Le tuve miedo toda mi vida. Esperaba que el amor hacia ti lo curase. A conocerte se animó. Se volvió más atento conmigo. Empezó a ayudarme con las muñecas. Yo creía que todo cambiaría para mejorar. Al principio fue así, pero después todo fue al revés. Cuídate, mi niña. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después te lo cuento todo. Encontré al verdadero asesino en serie. Muchas gracias, pero no me pidas citas u otros privilegios. Tu marido está bajo rigurosa vigilancia. Espero lo entiendas y no lo tomes a mal. ¿Qué citas? No lo quiero ver. Quiero preparar los papeles para la fiscalía para que le den la pena máxima. Voy a firmar la orden. Pibes, Edina, vuelve al trabajo. En el departamento nos haces demasiada falta. Gracias. 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 Cásate conmigo. Gracias. 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 Gracias.